¡Muy buenas cosmonautas! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis, amores? Yo espero que estéis muy, pero que muy bien. Pues nada, ya estamos aquí con un vídeo más ¿Qué de qué te vengo a charlar hoy? Pues hoy vengo con un Últimas Lecturas. Te traigo seis cómics que he disfrutado un montón y que me apetecía muchísimo compartir con todos. Seis cómics que aunan europeo, indie, nacional, manga y la elección de los Cosmic Riders que esta vez ha sido un clásico de DC. ¡Ah! Pero bueno. Lo siento, me he emocionado con lo de DC. Madre mía. Bueno, que lo que os decía. Si quieres saber cuáles son y sobre todo lo que me han parecido a mí, pues quédate conmigo que yo te lo cuento. Así que si ya estamos no lo demoremos más. Yo soy Fátima y estás en Cosmic Comics. ¡Empezamos! Bueno, pues vamos allá, que lo primero que te traigo por aquí es este. La gata de Barba Negra de Sergio S. Morán y José Fonollosa. Grafito nos trae esta historia de piratas de manos de una narradora muy poquito habitual como es la gata del Capitán Barba Negra. Para que conozcamos algunos episodios conocidos de su vida. Así que asómate a estas páginas que mientras yo te voy contando. Nos colamos en la vida pirata como un palizón para ver de primera mano quién era Eduard Teach, el pirata, y cómo era sobre todo también Barba Negra, uno de los piratas más conocidos y temidos a quien de los males. Cuando pensamos en piratas, es uno de los nombres que nos viene a la cabeza. ¿Pero qué sabemos en realidad de él? ¿Era tan fiero como lo pintan? ¿Era bruto, inteligente, impasible? ¿O tenía su corazoncito? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de verdad? Me temo que es algo que nunca sabremos y que solo podremos elucubrar basado en los hechos históricos. Por esto, esta historia es tan interesante, amena y divertida. Partiendo de esa base, Sergio S. Morán y José Fonoyosa nos cuentan y nos ilustran varios episodios reales en los que se permiten unas licencias que le sientan fenomenal a la historia. Como por ejemplo, que sea la que fuera su gata la que nos va contando todo. Una historia inteligente con un arte increíble que me lo ha hecho pasar pirata. José Fonoyosa, al que ya conocemos por Refugio Ideario de un Refugio, vuelve a sorprendernos, si es que eso es posible, con el arte y la narrativa que despliega dentro de estas páginas. Y ojo, que Sergio S. Morán no se queda atrás, que consigue sorprendernos igualmente con una historia que se sale bastante de su registro, donde conserva esa comunicación tan directa, pero donde se ha salido un poquito de esos cánones de humor que le caracterizan, tanto en sus novelas como en los guiones de cómic. Lo único malo de esta historia es que querrá saber más de los piratas que nombra y se quedaron fuera de la obra. En especial para mí, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, Anne Bonney y Mary Rie. Aunque bueno, nunca se sabe. Igual no sorprenden más adelante. Yo ya voy cruzando los dedos. Bueno, pues nos movemos al terreno de los supers ahora, porque lo que os traigo por aquí es esta elección de los miembros del canal, nuestros queridísimos Cosmic Raiders. Sé que no suelo traer mucho clásico por aquí y que a veces, entre unas cosas y otras, lo suelo tener bastante apartado. Así que les di a elegir entre tres obras que tuvieran más o menos estas características, de la que salió clara vencedora este All-Star Superman de Grant Morrison y Frank Wiley. Publicado entre 2006 y 2008, originalmente, contiene 12 episodios en un momento determinado de la vida del superhéroe por excelencia. Y aunque no sea canon, por así decirlo, advertiros de que algún spoiler sí que tengo que hacer, porque si no, esto va a ser complicadísimo. Así que si no te lo has leído y que por cultura popular no sabes de qué va esta obra ni lo quieres saber, sáltate toda esta parte. Pero no te vayas sin perderte el resto del vídeo, que queda lo mejor. Bueno, pues para los que nos hemos quedado, vamos allá y sumerjámonos en las páginas mientras pues te voy parloteando. La premisa de esta historia es que Superman se muere. Lex Luthor finalmente ha conseguido su objetivo y ha dado con una debilidad, en este caso, una sobreexposición peligrosa de la energía solar que el cuerpo de Superman no puede tolerar y que hace que vaya muriendo lentamente. Esto solo en el primer episodio. En el resto de los 12 veremos a Superman y a Clark Kent poniendo en orden su vida y preparándose para un final inevitable, para regocijo de Lex Luthor, su peor enemigo, y que aquí está condenado a pena de muerte. Pero no os preocupéis que aún así nos van a dar momentos gloriosos. Por el resto, nos acompañan en esta historia la mayor parte de personajes que conforman y o han formado parte habitual de las historias de Superman. El dibujo de Quietly es una delicia, un estilo que por más que estemos acostumbrados no deja de maravillarnos. En esta ocasión mantiene una estructura de narrativa y viñeta más bien clásica y que le viene genial a este guión por la intensidad del mismo y la extensión de los diálogos. Superman se muere, él lo ha aceptado, ¿pero ahora haremos nosotros? Para mí esta historia tiene momentos muy buenos y que he disfrutado muchísimo. Como en la grapa en la que Clark Kent va a la cárcel a reunirse con Lex Luthor o incluso la propia construcción de ese personaje en sí. Esta versión de Lex Luthor me parece una maravilla. Un villano tranquilo que destila terror e infunde miedo. Por otro lado se trata de una historia de despedidas y homenajes y he echado mucho en falta en este punto pues llevar más bagaje de Superman porque aunque no te pierdes sí que notas continuamente esa falta de emoción que se supone que deberías estar sintiendo. Pero como os digo eso sí que es cosa mía y es que mirad no soy nada amante de las historias en solitario de personajes que esto ya lo sabréis y si encima son de personajes masculinos tan icónicos pues es que me cuesta aún más. Al margen de esto mira que hay y hay personajes aquí, ¿eh? pero es que me ha generado un poquito de problema el tratamiento de los personajes femeninos que están en toda la obra más bien planos y tibios. Y oye al igual que digo lo del autor pues también tengo que decir esto. Pero vamos que aún así que no haya terminado de disfrutarlo plenamente o que haya visto alguna cosita por ahí que no me cuadre lo suficiente ni duda hay de que esto es un gran cómic bien desarrollado y perfectamente ejecutado. Así que muchas gracias Cosmic Raiders. Oye que si ves que te está malando el vídeo sabes que le puedes dar un buen like que te puedes suscribir si aún no lo has hecho y que si le das a la campana te va a avisar de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Venga danos un like ahí que nos ayuda mogollón. Pues venga continuamos y lo siguiente que te traigo por aquí es este Feminist Art de Valentina Grande y Eva Rossetti publicado aquí por Lian Editorial. Desde que se publicara el año pasado tenía muchísimas muchísimas ganas de hincarle el diente porque lo que nos encontramos aquí son cuatro historias cuatro breves biografías de mujeres artistas en los 60 y los 70 en plena segunda ola del feminismo. Artistas que con sus obras consiguieron revolucionar el mundo del arte. Así que mira no te lo pierdas échale un ojo ahí que mientras tanto te cuento un poquito de ellas. Valentina Grande y Eva Rossetti nos hacen una aproximación biográfica muy interesante a cuatro figuras tres artistas y un colectivo que conscientemente utilizaron su arte para reclamar derechos y visibilizar ya no solo el trabajo de las mujeres sino denunciar la opresión y los tabúes femeninos. La primera que aparece en el cómic es Judy Chicago que basó su trabajo de artista y profesora en reapropiarse nombrar y renombrar y representar esos tabúes que son inherentes al propio cuerpo la expresión. Ella abrió la puerta de muchas. Faith Ringgold que es la que le sigue mujer afroamericana se reapropió de la forma de arte de sus antepasadas denunciando a través de su visión cómo fueron sus muros como mujer y como persona racializada. La tercera Ana Mendieta buscaba a través de sus performance las identidades del yo los orígenes naturales y con ello me refiero a la tierra y a la naturaleza y a través de la fotografía y bodiar las expresiones de género. Y termina este cómic con las Guerrilla Girls un colectivo feminista interseccional que denunciaron las injusticias y desigualdades en el mundo del arte que sufrían las personas más invisibilizadas. Un trabajo nada fácil que hacen aquí tanto guionista como dibujante y que invita a seguir conociendo a estas mujeres sus trabajos y sus compañeras y sobre todo a no olvidar su labor y sus reivindicaciones. Al final de este cómic tenemos varias páginas con brevísimas notas de otras artistas contemporáneas suyas y es que lo mejor que tiene esta obra es que solo es la puerta de entrada a un mundo que te invita a descubrir y a investigar más sobre él a poder leer sus vidas y disfrutar de su legado artístico. Es un cómic súper disfrutable y del que quizá lo que sí que eche un poquito en falta sea que no girase tanto en torno a mujeres tís pero solo por sacarle una pequeña peguita porque hablando de invisibilidad hay muchas compañeras que se acaban quedando atrás. Y ya para terminar con este bloque decidos que si algo nos deja claro este cómic es que todas las protestas que vivimos a día de hoy todas las reivindicaciones que podamos hacer hoy son prácticamente las mismas que se hacían ya hace 50 o 60 años. Así que nada no os quepa duda de que insistiremos hasta conseguirlo. Venga que ahora os traigo una cosita que sabréis que me hace tremendísima ilusión porque la reedición de esta La reina orquídea de Borja González me ha permitido por fin leer esos comienzos esa semilla que luego germinaría en el ciclo de las tres noches. Reservoir Books ha sido la encargada de rescatarnos esta obra publicada originalmente en 2016 por el verano del cohete y que ya pues no podíamos encontrar por ahí. Pero venga vamos a ver ya unas páginetas del cómic que estoy muy impaciente y ya sabéis que me envado y no paro. Teresa está castigada durante el verano y no puede salir más allá de su jardín pero ahí estará Matilde su mejor amiga para acompañarla y hacerle menos tedioso ese castigo. Las veremos matar las horas paseando y charlando de la vida de los cómics contando y renombrando flores y cumplir con una tradición. Este año es más importante que cualquiera de los otros ya que será el último verano que pasarán así. Ambas escriben un deseo que darán de alimento a Oberón el rey de las hadas como todos los veranos pero este es distinto distinto a los anteriores y a los que vendrán todo por culpa de una vieja historia cuya sombra se cierne sobre Matilde y Teresa. Cómo me ha gustado esta obra y qué bien me ha sentado como guinda a The Black Horse Grito Nocturno y El pájaro y la serpiente. Este preludio que a mí me ha servido como epílogo me ha ayudado un poco en mi fase de negación por saber que ya no iba a tener más historias de Teresa y Matilde. ¿Qué queréis que os diga? El mundo que ha creado Borja me maravilla me encanta y me alegro muchísimo de haber podido estar con ellas otro ratito. De verdad que ha merecido muchísimo la pena volver a pasar esa tarde con estas amigas. Pues continuamos y ahora lo hacemos con un manguita este Cocinando Juntas Comiendo Juntas de Sakaomi Yuzaki y que nos trae aquí Tomodomo. Serie abierta en Japón lleva ya cuatro tomos y es ahora donde podemos disfrutar el primero. ¿Pero qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues déjame que te lo cuente. Mira, mira a Nomoto le encanta cocinar es su pasión desde pequeña y tiene la ligera manía de cocinar más cantidad de la cuenta. Normalmente guarda las raciones para más adelante o lo congela pero no le deja de dar pena que siempre le sobre comida esa que tanto le gusta hacer. Todo esto cambiará cuando conocer a Akasuga su vecina dos puertas más allá. A Akasuga le encanta comer pero cocinar es su asignatura pendiente. Un día Nomoto se armaría de valor para ofrecerle a Akasuga cenar juntas un suculento plato y esto será el inicio de su historia. Cocinando juntas comiendo juntas es una historia muy agradable muy cozy. Está lleno de historias cotidianas las leeremos conocerse y cuidarse mutuamente crear esos lazos tan bonitos y evolucionar juntas. El dibujo de Sakaomi Yuzaki como veis es muy sencillo muy limpio pero donde las expresiones o la falta de expresión también a veces junto con el detalle tan bueno de los platos y los ingredientes se lleva a los focos. De verdad súper disfrutable. Y es que amores me ha encantado este primer número. La autora nos presenta un romance en ciernes y se encarga de mostrarnos unos personajes que se esforzarán en romper estereotipos en mostrarnos su mundo y la sororidad en su relación. Es extremadamente agradable porque las vemos sobre todo pues en sus ratos libres fuera de su trabajo y sus obligaciones. Así que los ratos que pasamos junto a ellas son de disfrute puro. Ojo aquí lo único malo es que se te abrirá el apetito porque ya te digo que es imposible leer este cómic sin que te apetezca probarlo absolutamente todo. De verdad me ha encantado. Pues nada ya estamos cerquita del final así que para terminar os traigo este Aquel Verano de Mariko y Gillian Tamaki. Aprovechando que no hace mucho que salió su roaming el nuevo cómic de este tándem pues me he querido acercar primero a este Aquel Verano. ¿Y qué queréis que os digo? Es que me ha maravillado. Me ha gustado tanto a unos niveles que no esperaba que me fuera a gustar que ha sido increíble tanto su lectura como su reposo. Así que mira yo ya no me puedo aguantar más. Aquí va el sello de excelencia cósmica. Mira que le tuve en las manos veces cuando salió en aquel momento. Y yo qué sé es que lo acabé dejando escapar. Ahora, ya te digo que menos mal que por fin me han dado el error. Pero es que mira, mira asómate y no te pierdas nada. Rose veranea cada verano en Aguago Beach con sus padres y coincide todos los veranos con su amiga Wendy a la que le saca año y medio. Esta es la historia de aquel verano como podía haber sido la de cualquier otro. Solo que en este están en ese punto donde uno ha dejado de ser niño pero tampoco es adolescente. Qué mala es la prepuberta. Donde resulta difícil entretenerse ya no te interesa lo de los críos pero aún no puedes hacer las cosas con las que disfrutan los puber. Donde eres incapaz de entender a los adultos. Solo ves que son igual de sosos que complicados y donde las diferencias de edad se notan muchísimo. Historias cotidianas de verano donde Mariko nos cuenta el día a día de estas chavalas. Las relaciones con todos los que la rodean con una delicadeza y un tempo exquisito. Y lo de Jillian ya es que sencillamente es otro nivel. Controla de maravilla la narrativa indie, la del manga y utiliza a su antojo cualquier herramienta que crea que le pueda servir a la historia. Es abrumadora. Por mucho que intente explicártelo ni siquiera me saldrían las palabras que pudieron hacerle justicia a la lectura de este cómic. Es una obra evocadora, delicada. Esa forma que tienen de retratar de una forma tan limpia y tan compleja la mirada de dos adolescentes es un trabajo que no es nada fácil. Como tampoco lo es que sea una historia donde parece que no ocurre nada en absoluto pero que en realidad sucede todo. Los pilares, las bases de su vida están aquí. Esto sin duda es una maravilla a la que volveré muchísimas veces y sobre todo es la culpable que me haya hecho hacerme con el resto de sus obras. Que por si te quedaba algún artisbo de duda ya sabes que te traeré por aquí. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amores. Espero que hayáis disfrutado el vídeo de mis últimas lecturas que como habéis visto han sido súper variadas y muy disfrutongas. ¿Y tú, contenta ya? ¿Qué? ¿Cómo? No, por lo de Superman digo... Ah, ah, bueno, sí, bueno, la verdad me ha parecido que creo que no te has enterado muy bien de la historia y que has leído muy poco de Superman. Pues nada, ya nos vemos prontito en el siguiente vídeo que volveré con un vídeo súper especial que espero que os guste un montón. Pero bueno, por el momento yo ya me marcho. Pero no sin antes daros las gracias a todos los que estáis por aquí y deciros que como siempre que le deis a los cómics y que os vaya muy bonito, amores. Besos cósmicos. Besos cósmicos.